Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquito que tú, que tú, que tú me estás envenenando Con esa carita de cielo y el suave tesor de tu pelo Yo siento chiquito que tú, que tú, que tú me estás envenenando Tienen tus ojos dulzura infinita porque tu boquita rico paná Y tu cariño es tan bueno, tan bueno que se convierte en veneno musical Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquito que tú, que tú, que tú me estás envenenando Me estás envenenando Tienen tus ojos dulzura infinita porque es tu boquita rico paná Tu cariño es tan bueno, tan bueno que se convierte en veneno musical Con esa mirada de fuego y luego con esa hermosura Yo siento chiquito que tú, que tú, que tú me estás envenenando Que tú, que tú, que tú me estás envenenando Música 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 CC por Antarctica Films Argentina